Se llama Parque Nacional Lenzão Maranhenses. Lenzão Maranhenses. Se encuentra en Maranhão y es muy particular, es un paisaje casi surrealista, parece hecho de película o con inteligencia artificial. Mientras les cuento de este lugar, tenemos imágenes, así nos vamos juntos a viajar por ahí. ¿Les parece? Pero vos fuiste ya o no? No, 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 bueno, hasta ahora no. Próximo destino, quizás. Próximo destino, Lenzão Maranhenses. ¿Qué parte dijiste de Brasil? Se encuentra en la costa norte de Brasil y miren qué particular que es. Van a ver que son como, que se llaman Lenzão porque son como sábanas, ¿sí? Son todas dunas, que lo que sucede es cuando llueve se forman estas lagunas. Estas lagunas que algunas son fijas y otras surgen, se van absorbiendo, van cambiando de forma, o sea que si ustedes viajan todos los años van a encontrar un paisaje distinto. Impresionante. Es impresionante, tiene alrededor de, ya les digo cuántas hectáreas, 150.000 hectáreas. Hay dunas, manglares, restingazos y todo está asociado a la lluvia y a los fuertes vientos. Como ven allí, se puede ir a disfrutar del día, hay trekking de un día, dos, tres y hasta cuatro días caminando por las dunas. Van a descubrir estas distintas... Las que se forman, se puede snorkelear también para el que quiera darse un chapuzón. Está buenísimo. Muy lindo lugar y por eso merece estar en esta lista. Son en total los sitios destacados por la UNESCO, 1200, ubicado en 167 países. Entonces, ¿se acuerdan que hace unos días le presentaba este lugar, el Valle de la Luna, el Parque Ischihualasto, también es parte de esta lista de la UNESCO? Pero ahora, dentro de los nuevos sitios, se encuentra este lugar maravilloso, que es real, aunque no lo parezca, y está en Brasil. Lenzo Aumarañensis. Bien al norte, al norte viste que no vamos tanto porque nos queda más lejos. Claro, lo que sucede es que la conexión aérea es complicada, porque tenemos que hacer quizás... Más al sur, la Sofía hablaba de Camboriú, Florianópolis, después Río de Janeiro y ya para Río de Janeiro. Claro, esto nos lleva un avión más de viaje. Sí, 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 seguro tenés que ir a San Pablo, de San Pablo hacer conexión para irte a Bahía, por ahí que es precioso, porque esa parte de Brasil también tiene mucha cultura. Entonces, vamos a ver a todos vestidos de blanco, esta música, que es distinto a lo que pasa en Río de Janeiro, que quizás es más fiesta, es... Parece... Perdón que te interrumpa, Feli, pero estoy viendo este imagen, ¿va a ese ciencia ficción? Claro, eso es lo que les decía. Sí, o hecho con inteligencia artificial. Se van formando ríos y lagunas y se van modificando, porque si hay viento, eso seguro... Bien, ahí están... De hecho, lo aprovechan, hacen la energía ebólica. Viene viento, esas dunas se transforman y esas lagunas desaparecen. ¿Y se podrá pescar? Nada que ver. Dudo que haya mucha fauna. No hay prácticamente flora y fauna, porque son dunas, son... Es arena, es difícil. Pero él quiere llevar la caña de pescado. Llevala igual a la caña. Para matar el tiempo. Sí, sí, llévala. Y ya que tal vez me llevo una carita de leña y prende un fueguito. No, es un parque nacional. Ah, no se puede. No, 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 los parques nacionales salvan. Que tengas un sitio especial, no podés prender fuego en cualquier lado. Pero capaz que tienen churrasquerán en alguna parte donde se pueda. De verdad, me vendría muy bien. Bueno, felicita, muy bonito este parque nacional. Precio.